El voto anticipado en Estados Unidos ya superó al de las elecciones de 2016 con cerca de 60 millones de sufragios a ocho días de los comicios, luego de la flexibilización de las normas y las prevenciones para evitar contagios de coronavirus. Nueve días antes de la votación, el proyecto electoral de Estados Unidos, un centro de estudios de la Universidad de Florida, anunció que hasta el pasado domingo 25, más de 59 millones de votantes ya habían sufragado en la elección a presidente, que encabezan Donald Trump y Joe Biden.